Y por cierto, la crisis en salud continúa. Y es que algunos hospitales de referencia, Diana, ya han ejecutado todo el presupuesto que tenían asignado para este año. Imagínese, y vamos a mitad del año. No tenemos presupuesto, ni tenemos cuota para pagar médico quirúrgico, alimentos, ni reactivos de laboratorio. Varios hospitales de la red nacional se encuentran en la misma situación. Están al borde del riesgo en su funcionamiento porque a poco más de medio año ya han gastado su presupuesto. Algunas unidades por la deuda arrastrada. Nos acaban de dar 38 millones de una ampliación presupuestaria. Ejecutamos los 18 millones. Entonces nos queda un presupuesto de 20 millones para el grupo 200 y 5 para el grupo 100. Eso es todo lo que tenemos ahorita de presupuesto. 25 millones de que sales para terminar el año. El Ministerio de Salud solicitó una ampliación presupuestaria de 840 millones de que sales para garantizar el funcionamiento en la red de servicios. Varios nosocomios ya no tienen dinero. Pero la mayoría sí están en problemas de que el presupuesto que se les asignó y que fue aprobado por el Congreso el año pasado no era suficiente. Por su lado, la magistratura de conciencia ve negligencia en las autoridades porque esta situación pasa todos los años y al parecer no se curan en salud. Esta situación que se ha dado de forma repetitiva con el déficit presupuestario de la red hospitalaria nos demuestra con mucha claridad que seguimos enfrentando los mismos desafíos que hemos venido enfrentando con anterioridad. Es decir, que no hemos tenido avances en el tema y que hoy por hoy seguimos prácticamente dentro del mismo círculo vicioso de problemas. Mientras se resuelve la problemática financiera, los usuarios de los servicios seguirán resintiendo los efectos de las carencias, donde fácil se ha vuelto decir no hay.